Faustino el Tino Asprilla volvió a hacer noticia, contó a través de sus redes sociales que fue víctima del robo en su finca ubicada en San José San Pedro, de donde extrajeron cinco vacas y el toro consentido de la finca, Lagrimón. El ganado aloado en más de 50 millones de pesos fue hurtado a la medianoche el pasado miércoles, según dijo el exdelantero de la Selección Colombia. El robo ocurrió en la finca San Jerónimo, donde se metieron por una propiedad aledaña y rompieron la cerca. Por el hueco sacaron las reces y las llevaron hacia una finca contigua, donde subieron los animales a un camión y partieron con ellos. Me llaman a las seis de la mañana que los animales de la finca no estaban, nos fuimos a hacer la investigación, a mirar y efectivamente la habían sacado por un lado de la finca, se sacaron un toro, cinco vacas, al frente de la finca habían colocado un camión, ahí los subieron, se creyeron muy maltrato los animales porque inclusive los amarraron y las huellas que hay, los animales cayeron a una sequía, como que volvieron y los pasaron como pudieron y se desaparecieron. ¿Y reventaron cerca las puertas? Reventaron una cerca por el lado de la finca del vecino, se metieron por ahí, cortaron todo eso y ahí dormían los animales y se los fueron trayendo, caminando hasta el otro lado. ¿Hay investigaciones que dicen, alguna cámara, algún vecino, alguien haya visto algo? No, no, hasta el momento no hay nada, la policía está buscando por donde más o menos se presume que se salieron o que sacaron el camión, porque a esa hora pues es prohibido el transporte de animales, así que esperemos a ver la policía de aquí a mañana que haya encontrado. La policía ya fue alertada del hurto bajo la modalidad de abigeato, como se le conoce al robo de ganado. Se dice movientes adorados aproximadamente en 50 millones de pesos de la finca San Jerónimo, de zona rural del municipio de Buga. Dentro de las labores de indagación e investigación, pues la Policía Nacional ya está adelantando las labores de campo, de vecindario, en las fincas, para lograr establecer los presuntos autores materiales del hecho. Estos movientes tienen una marquilla también con las cuales nuestras unidades de tránsito, de carabineros y las del modelo nacional de abigeato y comunitario por cuadrantes se encuentran realizando las labores de patrullaje para poder dar con la ubicación de estos movientes. El Tino pidió a las autoridades celeridad en las investigaciones para recuperar su ganado y más seguridad en esta zona, donde dice que ya se han presentado otros casos de abigeato.